¡Blog de cumpleaños! ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué tal está pasando? ¿Qué tal está pasando? Tranquilo acá, divertido ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Otraga, no! ¡Porad, porad! ¡Para la cara! ¡Tacá la cara! ¡Hueva! 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 Música Me decís, mi amor Música Arrata Adiabrata Peleame Peleame Música Escojo el voto Escojo el voto Es el cumplea de la EUG, salió el asito. ¿Salió? Sí, sí. Es video. Vos sobreíde y decí unas palabras si querés. ¿Pero a dónde lo subes? No, a ningún lado, entre nosotros. No, tanta vergüenza nos pasamos. Quítate toda la torta. Extra. La mejor torta de la vida. La mejor. Divina. Precierante. Precierante. ¿Cuál sirve el código de los cuentos? Excelente. Hoy parece 15%. ¿Cómo se adentro? Tienen 30. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué me pasa? Bueno, Bianca, contanos que estás probando vos. ¿Por qué plato vas? El primero. Muy bien, muy bien. Hola, soy Bianca. Diste mi primera porción de torno. Muy bien. Me están inflamando, pero yo... Espero que se me esté viendo bien. ¿Sí? Gracias, Pedro. Pedro. Pero se está descargando porque cuando vamos a su casa nos comemos toda la comida. Entonces él va a otras casas y saca. Se tomó como tres porciones de torta. ¿Rodrigo, querés algo? No me las papitas nada. ¿No querés nada para comer? Tortita. No, estoy muy bien alimentado. Gracias. Bueno. ¿Cuánto que explota ahí, no? ¡No! 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 ¿Qué? ¿Está para vosotras nomás? ¡Sí! ¿A qué si somos nosotras nomás? ¡Só por aquí quedamos! ¡No! ¡No! ¡No!